El codazo que te viene de ti, a la cama Ay mamá, ¿por qué? Porque viene una canción picante De sal y de pimienta y de cosas de esas No, de Esperanza Roy Bueno, pues de Esperanza Roy le compongo yo los temas Ahora va a cantar una canción de una viuda, es guay Se la he escrito yo Yo estoy hace tres meses, viuda y sola Sin nadie que consuele mis pesares Llorando a todas horas a mi esposo Al ver que están vacíos sus lugares Yo loca de dolor he prometido Que mientras que repose en una caja También yo dormiré con sus recuerdos Encima de un colchón con muchas pajas Ay, qué dolor tan grande Ay, qué dolor la primera noche La primera noche que pasé sin su compañía, claro Y todavía hay amigas que me dicen Que haga por mirarte Que el muerto no es el viva tuyo No, no, no Ay, pobre marido Pensar que un gusano Se come hoy aquello Tan triste y tan sano Las cosas que el dibujo me tocaba Las miro abandonadas con tristeza Pues nunca olvidaré Que en mi marido me hacía cada día La limpieza De noche y en la cama estoy tan triste Que solo me consuela de esta pena Hacerme la ilusión de que aún existe Poniendo junto a mí una berenjena Ay, qué biura Y qué sola me siento Más sola que biura Ay, pobre marido Pensar que un gusano Se come hoy aquello Tan que es un danza Tan que es un danza Tan que es un danza